¡Eh! 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 ¿Te imaginas que echamos 5 horas de retransmisión haciendo ruidos? Diendo... ¡Eh! Oye, hay gente que la ve un montón de gente mientras duerma. Bueno, sería como escuchar un LP de reggaetón de cualquier artistas de esto. Diríamos más o menos lo mismo. Yo creo que yo haría un canal durmiendo, en plan... Y si pagas, suena una alarma, y no me despertaría. De hecho, puedo hacerlo con Bea, que no se despierta ni a tiros. Es decir, que el reto estaría en despertarte. Sería un canal de retos. Y según lo que pagues, suena una alarma más fuerte o menos. Increíblemente interesante todo lo que dice... ¡CURDOS TV! Buenas tardes, noches, ¡CURDOS TV! Que ya está vestido con su traje especial de Año Nuevo, que consiste en una pajarita. Es lo único que lleva. No, y un tanga rojo. Y un tanga rojo. Dar Galicia dice, carreras de penes. Carreras da pena. Más bien, sería. Más que de penes, le dan pena. Queridos amigos... ¡Oh, no! Se me ha ido a la mierda el programa, creo. No sé si estoy en directo o no.